Amigos de Caintra, queremos desearles muy feliz navidad, de verdad que la disfruten mucho, que estén en familia y los mejores deseos para ustedes y sus familias y los colaboradores de sus empresas. Qué mejor oportunidad que esta navidad para estar en paz y disfrutar a la familia y gozar de estos momentos de felicidad. ¡Lo mejor!